bienvenidos al especial de halloween de butaca pop pero antes queremos hacer un agradecimiento a nuestros suscriptores ya que en estos días hemos llegado a la cifra de 1000 de verdad estamos muy emocionadas y motivadas para nosotras es un gusto prepararles estos vídeos y esperemos nos sigan acompañando esperen al final del vídeo pues les tenemos una pequeña sorpresa ahora sí vamos al tema de este vídeo en esta ocasión agrupamos nueve películas familiares que son clásicas para ver en halloween se trata de cintas que aunque no sean de terror nos hacen sentir inmersos en tan popular época les habla fao y gabi esto es butaca pop prepara tu disfraz que ya comenzamos empezamos con el extraño mundo de jack de tim burton una cinta clásica de disney de 1993 cuando jack skellington el señor de halloween descubre la navidad se queda fascinado y decide mejorarla sin embargo su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño sus planes incluyen el secuestro de santa claus y la introducción de cambios bastante macabros solo su novia sally es consciente del error que está cometiendo la película estuvo nominada al oscar por mejores efectos visuales y obtuvo una nominación al globo de oro como mejor banda sonora original hocus pocus es otra cinta de disney de 1993 que también es un clásico en estas fechas se trata de una comedia infantil dirigida por kenny ortega hace 300 años tres brujas fueron sentenciadas a muerte en salen pero un niño las convirtió en gatos negros en pleno halloween las brujas han vuelto accidentalmente gracias a max que estaba explorando las ruinas de su vieja casa su objetivo es hacer realidad su plan de conseguir la vida inmortal pero si no recitan el conjuro antes del amanecer morirán de extrema vejez betelgeuse fue estrenada en 1988 y dirigida por tim burton un matrimonio de fantasmas interpretados por gina davis y alec bolwyn contrata los servicios de betelgeuse con la actuación de michael keaton un especialista en asustar mortales para que ahuyente a los nuevos propietarios de su querida casa victoriana la película ganó un premio oscar como mejor maquillaje para norman producida por el estudio leica compañía especialista en la técnica de stop motion que trajo coralline entre otras los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombies sólo puede pedir ayuda al incomprendido norman un joven que sabe hablar con los muertos además de plantar cara a los muertos vivientes tendrá que enfrentarse a fantasmas brujas y lo que es peor a adultos de lo más atontados para salvar a su pueblo de una maldición milenaria el cadáver de la novia fue estrenada en 2005 y dirigida por tim burton y mike johnson un hombre pone en el dedo de una mujer muerta como broma un anillo de compromiso pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como prometida nominada al oscar como mejor largometraje de animación franken winnie película basada en el cortometraje homónimo que el propio burton realizó en 1984 el experimento científico que lleva a cabo el pequeño víctor para hacer resucitar a su adorable perro sparky lo obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles monster house estrenada en 2006 y dirigida por jim kennan la historia se centra en dj walters un chico de 12 años al que se le ha metido en la cabeza que en la casa del anciano nevercracker ocurre algo extraño en víspera de halloween dj y su amigo estaban jugando básquet y su balón va a parar al jardín del señor nevercracker pero inexplicablemente llega al interior de la vivienda cuando su amiga jenny está a punto de ser engullida por la misteriosa casa nadie cree a los astutos chicos así que los tres deciden investigar el enigma por su cuenta las brujas de 1990 está basada en el libro las brujas de ron dahl una mujer noruega y su nieto se enfrentan a unas brujas británicas después de que una de ellas lo transforma en un ratón cabe mencionar que ahora se comienza a preparar un remake para 2020 con anne harwell en el papel de la gran bruja el jinete sin cabeza de disney que se trata más bien de un cortometraje pero vale la pena mucho considerar en este vídeo fue estrenado en 1949 y el doblaje al español fue realizado por el actor y comediante mexicano germán valdez tin tan el jinete sin cabeza una vez fue arpillero que de ser un sucio traidor a su ejército fue decapitado pero no antes de ello él juró que obtendrá venganza desde entonces cada halloween aparece cuando se eleva la niebla montado sobre un caballo negro y con una calabaza en llamas esperando a su víctima para decapitarla hemos llegado al final de este vídeo la pequeña sorpresa son estos fondos de pantalla para celular que les hicimos con la temática del vídeo esperemos les agraden pueden descargarlos completamente gratis si van a la descripción y dan clic en los enlaces de descarga muchas gracias por acompañarnos una vez más que la pasen genial nos vemos en el próximo vídeo